Es muy importante este proyecto ya que vamos a identificar todas las manifestaciones culturales de nuestros municipios y vamos a poder ponerlas en valor y evitar que desaparezcan en el tiempo. En Arboledas durante este año se ha hecho un trabajo en el tema de patrimonio material e inmaterial haciendo alianzas con la academia, con la Universidad Simón Bolívar para generar proyectos, investigación a través del semillero. Estamos generando que estos insumos culturales nos puedan servir como muestras turísticas. Para generar turismo cultural. Así por ejemplo, las ensaladillas que son unas composiciones en verso, más extensas que las coplas y de origen francés que llegaron a Arboledas y a los municipios vecinos a través de la colonización española y que los campesinos apropiaron. Evitemos que se pierda esta tradición. Estamos identificando a las personas que todavía producen este tipo de manifestaciones y convertirla en patrimonio cultural de los arboledanos. Eso sería otro proyecto para presentar en el programa de concertación por medio del municipio de Arboledas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video